Vamos a conversar en nuestro programa Puntos a Favor con Pierangela Marinucci, quien está compartiendo una historia de vida, una historia de éxito en su libro Indetenible. Pierangela, gracias por estos minutos para Puntos a Favor, para Contrapunto.com y le preguntamos en primer lugar, ¿qué es Indetenible? Indetenible es ese ser, como lo dice el libro, que va más allá de los límites. Es decir, un ser que ha reconocido esa vocecita del ego, esa vocecita de la mente que le sabotea y que no le deja trascender ese ser que logra descubrirlo y decir, esto es una ilusión y yo sí puedo. Yo soy más que este cuerpo físico, yo soy más que esta limitación y yo voy por lo que sueño y lo alcanza. Eso es un ser indetenible. Pierangela, usted tiene un diagnóstico que puede ser demoledor para otras personas, ¿cómo lo tomó en un primer momento y cómo trascendió de ese diagnóstico? En un primer momento, cuando era esa niña que recibió la noticia, en el momento pues obviamente yo no entendía mucho porque que te digan te vas a quedar ciego, deja todo lo que estás haciendo, es así como que deja tus sueños, deja tu vida. Para mí era como morir. Estás muriendo en vida, porque es morir en vida, porque muere quien eres hasta ese momento para convertirte en un ser completamente diferente. Todo cambia. ¿Qué cosas cambiaron para usted? Todo, la manera de caminar, mi forma de pensar es otra completamente diferente, yo no soy la misma de antes, soy un ser completamente distinto. Mi proceso de transformación me llevó, cuando tú te reconoces, cuando sabes quién eres realmente, sueltas. Es como si tenías ante un disfraz y andabas todo el tiempo con ese disfraz encima y de repente te liberas de ese disfraz y dices, wow, soy libre, eso es lo que yo siento. Usted dice que perder la visión es empezar a ver de verdad, ¿a qué se refiere? Sí, porque... Un mensaje críptico. Sí, la vista física nos limita. Y por eso es que este libro tiene esta venda, esa es la venda frente a nuestros ojos, esa venda que no nos permite ver y es una cadena porque esa venda te lleva a sufrir, esa venda con el control, con las expectativas, con el raciocinio, te lleva a sufrir día a día, en vez de ver las oportunidades. Esta venda te hace ver los retos y los tropiezos como el fin de tus días. Lo mío puede haber sido el fin de mis días, como muchos. Y fue un comienzo. Pero para mí fue el comienzo de una gran vida. Yo hoy soy más feliz que antes. ¿En qué trasciende esa felicidad? ¿Dónde ves esa felicidad? En todo, en todo lo que me rodea. Porque mi mundo cambió. Las personas a mi alrededor cambiaron. Desde la pareja, desde mi familia. Porque mi familia, al principio ellos eran como yo, no le hacían caso a la condición. Tengo una suerte en ellos. Pero cuando la ciencia me discapacitó, pues obviamente ellos vieron el límite en mí. Usted dice que usted se independizó de su familia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, sencillamente empecé en silencio a ejecutar mi plan. A transformarme. A trabajar en mí y a trabajar por todos mis sueños. Y cuando ellos ven hoy realizado todo lo que estoy haciendo, son mis principales admiradores. Así que todo el exterior cambia cuando nosotros cambiamos. No... Yo aprendí que yo... La circunstancia... Yo no soy presa de todo lo que está sucediendo alrededor mío. Si lo que está alrededor tuyo no te gusta, entonces debes revisar dentro de mí, dentro de ti, ¿qué es lo que no te gusta? Y ahí encontrarás las respuestas. Cuando tú lo cambies dentro de ti, entonces afuera también va a cambiar. ¿Para quién es el libro, Pierangela? Para todos. Porque este libro no solamente está dirigido a personas que tienen una condición física, sino a todos aquellos que yo llamo que tienen la verdadera discapacidad, que es la emocional. Y probablemente puedas decir, a ver, pero yo no estoy discapacitado. Pero resulta que todos de una u otra manera estamos discapacitados. Porque todos tenemos un bloqueo en nuestra vida. Y encontrar la raíz de eso que te está bloqueando, que no te permite conseguir lo que deseas, es lo que te va a llevar a liberarte de esa discapacidad y convertirte en un ser indetenible más allá de los límites. Pierangela, cerremos la conversación con dónde podemos conseguir el libro. El libro lo podemos conseguir en Amazon, en Amazon Kindle Digital, en Amazon Tapa Blanda. También lo van a conseguir en los próximos días en Audiolibro, en Amazon. Y aquí, a través de mi página web, van a poder comprarlo en físico, y en Tecniciencias, el aeropuerto y en otras librerías del país. Muchísimas gracias, Pierangela. Gracias a ti, Vanessa. Gracias a ustedes.